Hola, ¿qué tal? Se ven bienvenidos a mi canal y vamos a jugar otro directito más, ¿no? Vamos a continuar la partida Mierda, es que esto va fatal Esto va fatal, esto va a petar en cualquier momento Es que los fotogramas por segundo son Es que esto va fatal Esto va fatal, es que no va bien, es que va a un fotograma por segundo Es que no sé qué le pasa a esto, esto va fatal Es que va a un fotograma por segundo, o sea, es que esto va Va fatal, es que esto no... No sé qué le pasa a esto, que esto... Creo que es... L-S-L-S-S No Es que ni de coña Esto tarda un montón cargar Mierda, ¿qué? Vamos a intentar otra vez Más Mierda 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 No Mierda Mierda ¿Por qué? Vamos a ver Mierda por aquí Mierda Me ha pillado Me ha pillado de sorpresa No lo había visto Mierda Con el mando Es que no atino bien Me ha pillado de sorpresa 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 Vamos a ir ahora por aquí Mierda por aquí Mierda por aquí Mierda por aquí Es que veo más viable Colgarse de aquí A la misma altura ¿Verdad? Mierda sí Está la misma altura Vale Vamos a irlo por aquí Como me ha visto Me ha pillado de sorpresa Mierda Se me ha bugueado de repente Mira No No Se me ha bugueado Vale Dentro de lo que cabe No todo está perdido Vamos 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 ¿Dónde está? Mierda Otra vez A ver A ver por dónde me va a dejar esto Vamos Uff ¿Qué? 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 Y yo quiero vivir No sobrevivir ¿Por qué, Pou? Su campaña Lo de Icaro Y te encargaron matarlo Era él o yo Siéntelo de que él No sabía que la tuya Pues yo creo que voy a dejar la partidita hasta aquí Este es el último episodio Este es el último episodio Y yo creo que Vamos El último episodio No sé cuántos episodios le quedará a esto Pero ya tiene que estar Tiene que ser el último O la última Penúltimo Uno de esos Bueno, voy dejando Voy dejando Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Y si te he tenido Y sin más Me despido Un saludo Hasta la próxima Chao Un saludo